El Día de la Marca China 2024 reúne en Shanghai a empresas de diversos sectores, como la energía, las infraestructuras y el transporte, con el objetivo de destacar sus últimos productos y tecnologías. Nos enfocaremos en la construcción conjunta de la iniciativa de la Farangela Ruta. Nos adherimos al desarrollo internacional de las marcas, potenciaremos su operación internacional, apoyaremos las marcas para su globalización y también promoveremos los estándares de productos y servicios para globalizarnos. Las autoridades también destacaron la importancia de la innovación industrial y tecnológica, creando al mismo tiempo un entorno adecuado para el desarrollo de las marcas. Establecido en 2017, el Día de la Marca China se celebra actualmente el 10 de mayo. Creo que lo que vemos ahora es cada vez más marcas basadas en la tecnología. Creo que al principio estábamos más o menos en el negocio de las materias primas, pero ahora en China está ascendiendo en la curva de valor. Está más en la tecnología con la electrónica, con el coche, los automóviles eléctricos. Yo diría que este ha sido el gran cambio, más valor agregado para el consumidor. Los datos oficiales muestran que a finales de noviembre de 2023, el número de grandes empresas industriales en China superaron las 480.000, 32.000 más que el año anterior. Además, las empresas privadas contribuyeron con más del 66% de los productos de marcas nacionales que fueron exportados. CGTN en español.